La misma de siempre Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande 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 Ay, este amor a ti te quedo grande